Sí, sí, señores, de regreso aquí en el show de rock, la entrevista musical del día con nuestro amigo, el grandísimo joven Breakfast, señores. Gracias, loco, gracias por recibirme una vez más. Qué grande, joven, un amigo en la casa. Claro, exactamente. Estamos de locales. Qué grande, qué grande. Bueno, igual estuvo jodido en comunicarse con el joven, parece que está muy ocupado. Está muy ocupado. En realidad no tenía tantas ganas de verlo. No había tantas ganas. Estoy más o menos al pedo, pero no tenía ganas. No, sí, estamos bastante al paro, pero contentos y bien, que es lo que importa, así que disfrutando, gozando de los procesos. Total, bueno, hablando de eso, ¿no? El lado fresco de la almohada, este disco que es muy reciente, que suena increíble, por favor, subí un poco. Escuchá lo que suena. ¿Ese quién es? Ese es Juan Emilio Cucharelli en Teclas, si no me equivoco. Claro. Cucharelli en Teclas. ¿Sabés qué siento en este disco? Esa es Catalina. Una West Coast vibe total. Sí. Y era un poco la idea, así que me alegra que me digas eso, Federico, que querés que te comente. O sea, tampoco era dejar plasmado como por ahí un sentido de localía sin la necesidad, viste, de estar haciendo énfasis todo el tiempo explícitamente en eso. Sino más bien como que se entienda que el disco por ahí viene de otro lugar, de la montaña un poco, ¿no? Se recontra. Sí, 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 es West Coast. Y es ese hip hop de hace un par de décadas. Más sí. Me parece a mí que tiene ese toque old school. Sí, o sea, en realidad es de todo un poco porque básicamente el disco fue un poco, conceptualmente hablándolo, como de principio a fin, fue un poco cerrar una etapa, laburando con mi hermano. Veníamos laburando hacía como tres años ya música juntos, pero siempre habíamos hecho singles, nos habíamos limitado a sacar algún EP o alguna cosa un poco más picante. El disco en cuarentena. Sí, fue como que, nada, eso, en el 2020, después de la pandemia, después de un montón de cosas, estuvimos varios meses sin vernos con mi hermano y todo, y como que cuando nos volvimos a encontrar, me digo que fue como, che, tengo un par de temas, tengo un par de ideas, no sé qué, nos pusimos a hablar y me dijo como, bueno, fíjate qué querés hacer ahora, viste, como. Sí, para dónde querés. En un momento hermano mayor, viste, de ahí encarrilar un poco. ¿Es buen hermano, buen hermano mayor, Luca? Uf, qué preguntón. Lo dejamos para otro programa eso. Pero, no, 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 es un gran hermano, pero es un mejor productor. Mirá cómo son las cosas. Mirá qué buena frase, ¿eh? Es muy bueno, ¿eh? Es un gran hermano, pero aún mejor productor. Así que eso, bro, más allá de la química que tenemos laburando juntos, por escuchar muy la misma música, hay referencias de cosas que nos gustan a los dos muy de guachines. O sea, no sé, hay cosas full, el príncipe debe leer cosas full, Kenaniquel, como, no sé, referencias medio en Nickelodeon, noventera, ese plan. Hay mucha de esa mierda, ¿se puede decir eso? Sí, sí, sí. ¿Todo bien? Sí, ¿no? Es la era de los programitas digitales. Va con el... Explicit Lyrics. Claro, aparte no, vamos a fumar una mirada, se me va a hacer una careta ahora. No hay pip, húchame. Igual eso, la verdad que como que recontra disfrutamos el proceso y llegando un poco a lo que me preguntaban, encaramos cada tema medio como si fuese una cosa distinta que queríamos dejar plasmada en el disco. A ver, está la música que nos gusta a los dos en algún punto, obviamente por ahí el criterio final me queda a mí, que soy el que terminó sacando el disco o lo que sea, por ahí y poniendo la jeta, ¿no? Como por decirlo vulgarmente. Entonces, nada, por ahí en esos momentos, en esas situaciones, se termina saliendo cuál es el producto final, que generalmente igual se basa muy en la música que escuchamos nosotros. Entonces, por ejemplo, Melancolía, que es el tema que está sonando de fondo ahora mismo, tiene como más un concepto, ponerle John Wayne, Mac Miller, bien low-fi, hip-hop, bien soe-son, más melódico. Soulero casi. Como con más arreglos, es más pop, de hecho. Claro, más pop. Este es como para mí el tema más pop del disco, de hecho con low-fi king, que es el anterior, que igual es como medio un G-funk, es medio como una cosa así. Después tenés, por ejemplo, el skit del disco El Interludio, que está sonando ahora mismo también, ¿podés creerlo? El lado fresco de la almohada. El lado fresco de la almohada, el tema homónimo que le da título al álbum. También, o sea, son como todas cositas, distintas ideas de distintas cosas que van bajando y después decimos como, che, me gustaría plasmar un poco de esto que nos gusta en el disco, un poco de esto, otro y así. Se termina armando la ensalada que quedó porque realmente para mí hay por ahí dos, tres temas del disco que te diría que se parecen en algún punto sonoramente hablando, no sé cómo decirlo. Después sí, conceptualmente es como que va todo el disco por un mismo lugar, pero también hacen sentido los temas como por separado. O sea, es un disco que se re puede escuchar entero y entendés todas otras cosas que tiene el disco escondidas detrás o lo que sea, pero si te escuchás los temas por separado están entretenidos también. Así que básicamente terminó siendo eso, fue como encaremos cada tema como una idea que queríamos plasmar y en realidad surgió a raíz de que empezamos a hacer canciones y así como empezamos a hacer canciones, en un momento creo que teníamos como 16, 17 canciones, una cosa así, que fue tipo, bueno. Háganos algo. Háganos algo. Háganos algo, recortar. Sí, fue como empecemos a acotar, no sé, ahí sí estaba todavía más en una etapa en la que habían varios temas que venían más por un mismo lado o lo que sea o no sé qué. Terminamos diciendo como, bueno, esto es lo que resume el disco, esto es lo que sale. Y ahí qué influencia tiene el Luca como productor de decir, che, esta sí, esta no. Y más que sí, esta sí, esta no, más que eso es como él me tira los centros. O sea, por ejemplo, cuando empezamos a componer, Dudo tenía como cuatro temas y le dije, estos estoy seguro que quiero que terminen en el full álbum. Me dijo como, seguí componiendo porque así como sigas componiendo vas a ver que en algún momento vas a tener más canciones que vas a decir, che, al final esta estoy más para que esté en el disco y esto capaz que no me lo presenta. Claro, ya lo estaba anticipando y capaz que no. Como cualquier proceso que... El hermano mayor otra vez diciéndole, dale, pibe, dale, metelo. Simplemente hacerlo en banda o hacerlo con grupos o lo que sea es como mucho más fácil o no sé si fácil, pero hay un feedback más natural y más real. Claro, tenés otras opiniones de las cuales vos vas eligiendo también el camino, pero tenés otras opiniones. Vos bajás a tu compañero de un hondazo. Claro. En uno de los pibes te dice, mirá este riff que hice y es una basura y le decís, bravo, una basura. O sea, para algo somos amigos también, ¿no? O sea, está la mejor en todo momento. Exacto, pero digo, ese tipo de cosas que te bajen a tierra así o lo que sea o que te digan, che, si querés un disco de 8 temas tenés que componer 20 y de ahí empecé a recortar y fíjate qué es lo que más te sirve o lo que más representa o lo que sea o no sé qué. Fue un poco la manera de trabajarlo que igual después naturalmente se dio de esa forma o no fue que pensé voy a hacer tantos temas. Empecé a componer, el Luca me mandaba instrumentales, las escuchaba, le decía esta me sirve, esta no tanto, bueno, a ver, pará, te mando otra o no sé qué. Y así fuimos armando, o sea, realmente es como que armamos un esqueleto de todas las canciones, que eso debe haber sido entre 4 y 6 meses que yo los consideraría. Fue todo igual, como muy, de golpe estábamos casi mezclando un tema y había otro que lo teníamos en preproducción, obviamente, o lo que sea. Pero fuera de eso es como que estuvo todo relativamente cronogramado como para que hubiese una pre del disco, después terminamos entrando al estudio y grabando todo como más eso. Pero elijamente hicimos la selección de todo, mezcla máster y fue como, bueno, básicamente me lo dio, me dijo, hacete cargo y así como lo escuchamos el máster final, nos miramos los dos, dijimos, es. Ahí está, y lo presentaron. Y no sé si a mi hermano, de hecho, le ha gustado más otro máster o lo que sea, yo le dije, para mí es este, obviamente, o lo que sea. Bueno, listo, esos dos quedan vos, chau. Y ahí está. Pueden escucharlo en Spotify, Apple Music. La tapa está muy buena. ¿Quién dice la tapa? La tapa la hicimos con el UFO, con el ufito. Con los colores fríos, está el joven ahí con su traje, muy fachero, una gorra, unos teléfonos antiguos. ¿La idea de quién fue? ¿Es una luna azul? ¿Qué sería? Si te soy totalmente, y bueno, es que me va a poner re místico si les pinta. Cuente. Un poco la raíz de la, la tapa del disco, la venía pensando hace un montón, y de hecho, una de las primeras ideas las armamos con mi novia, con la Juli. Muchas ideas eran ilustradas, habían otras ideas de usar foto, pero ilustrar encima, o cosas así, o no sé qué. Hasta que en un momento, hablando con ella, que también muchas veces me asesora en lo visual, porque básicamente es diseñadora gráfica, y yo no entiendo un choto. Como que me dijo, para mí, la tapa, o sea, me dijo la ilustración, y eso que ella es ilustradora. Me dijo como la ilustración, en el hip hop, lo-fi, no sé qué, bla, bla, bla. Me dijo como que viene medio quemada, me dijo. O sea, a mí humilde parecer. Y fuera del término quemado, no sé si usó ese término. Pero me dijo como, mandate otra cosa. Como esto sería lo seguro, entre comillas. Como si haces la tapa ilustrada, con el bichito, y no sé qué, es como la que... Claro, pero que entra en la bolsa de las 12.000 tapas que hay, iguales. Es como la que todo el mundo se espera, y bueno, de hecho, a raíz de esto, por ejemplo, cosas como eso. Todo el concepto del disco lo venía trabajando, y sabía que quería que se tratara como de cosas... O sea, quería... El disco trata mucho de lo onírico, del mundo de los sueños, como de... Del sueño también como una cuestión de la medicina, del insomnio, de la falta de sueño, de lo que sea. Como, más allá de eso, todo venía laburando en el concepto del disco, y una noche nos estamos andando a dormir. Juli da vuelta la almohada, da vuelta la almohada, no sé qué, y me dice, no encuentro el lado fresco de la almohada. Y bueno, siempre está como el chistecito, que seguro que ustedes también lo hacen, porque todo el mundo lo hace. Cualquier cosa puede ser un nombre de banda indie, o de festival emergente, o lo que sea. Entonces, bueno, de ahí básicamente surgió, dije, no le puedo creer, o sea, básicamente me acabas de tirar el nombre que vengo necesitando hace semanas. Aparte de lo placentero que es, el lado fresco de la almohada. Y es que, bueno, y aparte también dije, como quiero ponerle el nombre de algo que realmente me guste a mi primer disco, ¿viste? Es como que si era por lo onírico ponerle los sueños, ¿viste? Era como, bro, conseguiste un departamento de marketing, que alguien te tire un centro, que se te caiga media idea, o lo que sea. Entonces, como que el lado fresco de la almohada me pareció que... Y aparte también, obviamente, tiene, por ejemplo, ese astro que vos ves ahí en el medio de la tapa, que es como, que es esa luz que se puede interpretar como un sol, como una luna, como una ventana, como lo que quieras realmente. De hecho, viene porque una de las primeras cosas cuando se me ocurre decir, bueno, no quiero una tapa que sea ilustrada. Una de las primeras cosas que pensé fue como que dije, quiero un astro, como el triángulo del lado oscuro de la luna de Pink Floyd, sin la necesidad de hacer alusión a un triángulo o a la misma cuestión. Sino como decir, quiero algo en la tapa. Yo estaba determinado que quería algo en la tapa, que vos veas la tapa del disco en una disquería, en una estantería, en Spotify o lo que sea. Y que haya, que esté ese círculo azul, que básicamente ya creo que es como que, aparte de que lo quiero empezar a incorporar en un montón de cosas más o lo que sea, como que básicamente distinguís el disco rápido porque ves ese punto azul en el medio y decís, ¿qué es este disco? Fue una idea, buena idea. Como que más allá de esa idea o lo que sea, me faltaba terminar de darle la vuelta de tuerca, que era como, bueno, y esa idea, igual, ¿cómo la voy a dar acá? ¿O qué hago? ¿Diseño 3D? ¿Hago una foto? ¿Hago esto? ¿Lo otro? No sé qué. Y el mismo día que tipo anoto en el celular lo de que quería como una figura que te recuerde siempre a ese disco, fue como que dije, justo me apareció el meme, no sé si vieron el meme con el que la subí a Instagram en su momento a la portada, pero básicamente está la foto de Thriller, una foto de un disco de Luther Van Der Ross, una foto de un disco, bueno, nada, ¿qué es eso? Unas fotos muy bizarras, muy ochenteras, de chabones tirados en tranches así, como full banana, y justamente el meme decía, como, si tiraban esta pose es porque el álbum la fundía. O sea, era como, si vos te ponías así en la tapa de un disco, era porque más te valía que estuvieses sacando un disco increíble. Totalmente. O sea, si te ibas a poner así a hacerte el picante. No, no, no. Tenés que ser muy cool, muy cool. Me apareció ese eso. Tenés que estar en la altura. Y fue como que dije, vos siempre hago alusión a cosas re ochenteras, a estupideces que me gustan que vos ni siquiera habías nacido cuando estaba pasando todo eso o lo que sea. Cuestiones estéticas, quizás. Sí, o sea, más, obviamente, más que nada esos recursos, porque de vuelta un montón de cosas que no me representan porque no las viví, pero me ceban. Sí, sí. Y bueno, hacer alusión a ese tipo de cosas fue como que dije, bueno, yo también me cansé, viste, de hacer también la típica tapa que salgo jugando al Game Boy o fumándome un faso escuchando un cassette en un Walkman. Sí. Y dije como, ¿cómo puedo hacer alusión a toda una época o a toda una cuestión o lo que sea sin caer, viste, en el cliché de llevarlo a tipo el recurso estético así, piña en la cara? Y básicamente armé toda la idea y dije, bueno, yo tirado en el vacío en un lugar que puede ser totalmente atemporal, puede ser cualquier lugar y cualquier momento. En toda la historia, con el traje que conseguí, que aparte el traje que conseguí es medio un pijama, entonces está buenísimo, es como que estoy de traje, pero también estoy en la cama. Claro. Y no estoy en la cama porque no hay cama, pero hay una almohada porque el lado fresco de la almohada está. Y después, bueno, no sé qué es eso, te juro que el teléfono, los puchitos, el despertador, todas esas giladas las puse porque no se me hizo acordar a la pieza de mi abuela, como a ese mambo, ¿viste? Así me dio un malplacero. Claro, pero volvés a jugar con el sueño, abuelo. Un teléfono de oficina. Bueno, también eso, como para mí por lo menos está mucho eso de vuelta, en los sueños, como la construcción mental que hace cada uno, la interpretación de las cosas, es como una flasada. Encima yo no sueño mucho, yo no sueño tanto, creo que posta sueño así. ¿Soñás negro, como dice mi hija? Dicen que todos soñamos, de todas formas. Dicen que todos soñamos, pero algunos, me levanto primero la mano, no nos acordamos de los sueños. No, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Yo de Huachín soñaba mucho, 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 después dio la casualidad de que empecé a fumar facito y no sé, en realidad no tengo el sustento científico, ¿viste? De la telefección. Sí, 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 no tengo idea, honestamente, pero hasta donde tengo entendido, leí una vez que... Afecta. Te afecta la capacidad de soñar, de hecho la reduce considerablemente. Te la reduce. Y más si fumaba antes de ir a dormir, que a mí me recontra sirve. Entonces, una cagada. Pero bueno, y lo que pasa es que eso, te juro que cuando tengo sueños, sí me los acuerdo. Me despierto el otro día y digo, che, uy, cómo haber soñado esa playa anoche, nada que ver o lo que sea. Y después hay muchas de ellas que mejor te digo, no, anoche no soñé. Oh, mirá. A mí, volviendo a la etapa, lo que me gusta es que no te representa a un estilo la etapa. Y para mí si la ves, de hecho te imaginás que es un disco de cualquier cosa menos de lo que es. Sí. Y también era un poco la idea, fue como, claro, dije como, da fue también, sí. Baladas 80s. Sí, sí, tal cual. 80s Balads. Sí, bueno. Greatest Kids. Y es que también, ¿sabés qué es lo que pasa? Lo quería llevar como a un lugar medio... Eso, medio Leo Mattioli, medio Miguel Conejito Alejandro. Lo que pasa es que tampoco quería caer en el recurso estético básico, ¿viste? Es que también se ha usado, claro. Es que también se ha usado, claro. Que va se hizo acá en algún lugar. Exacto. Dije como, bueno, da fue, lo hago un poco más fino. Lo hago como que el que quiera entender, el que me conoce y entiende que la etapa es prácticamente en joda, porque ni en pedo te imaginás que con la etapa del primer disco voy a, o sea, no sé, te imaginás que va a salir con la gorra para atrás, con una camiseta de fútbol americano, fumándome un faso y el equipo al hombro. Y andando en patineta. O sea, lo último que te imaginás que va a salir de traje en un espacio de estilo nebulosa. Little Richard tenía una tapa así también en esa postura. Puede ser, Little Richard, sí. Me suena con un traje blanco o algo así, no sé por qué lo tengo así como en la cabeza. Hermoso el disco, tremendo. Catalina cantando en un par de ocasiones, ¿no? Catalina estuvo, bueno, es el featuring del tema que cierra el disco, un tema bastante significativo para nosotros, de hecho es un tema considerablemente abajo, es como bastante apartado. Amuleto. En lo sonoro y en todo prácticamente del resto del disco, diría, sí, amuleto. Ese es un featuring, un tema que lo trabajamos juntos. O sea, la idea del tema fue como que nació que básicamente armé toda la idea del tema, todo el concepto. Y un día nos juntamos con la Katy, vino al estudio, estábamos hablando, no sé qué, le digo, che, tengo este tema pero lo quiero hacer medio como si fuese un trapsito, arambí, no sé qué, bla, bla, bla. Pero justamente con todo este flash medio bizarro que me estoy comiendo con el disco, le dije, me gustaría hacerlo medio pimpinela, ¿viste? Como hacerlo en dueto y le dije como más que amar a alguien que cante o lo que sea, dije como saqué malo la gana de hacer un tema que nos conocemos desde los tres años, nunca hicimos nada juntos y rompámonoslo. Bueno, dale, no sé qué, le mostré la melo que tenía armada, modificó, o sea, tiró todo abajo, armó de vuelta, no sé qué, bla, bla, bla. Creo que pasó dos veces el tema y me dijo, bueno, dale, entremos y grabémoslo. Bueno, dale, entramos, pum, pusimos el tema completo, lo tiró en dos tomas y así como terminamos de grabar el tema, como que nos miramos y le dije, che, tengo el primer tema del disco, así como aprovechando las horas de estudio, le digo, tengo el primer tema del disco que... Sí, me sirven unos coritos ahí. Que tengo la idea del estribillo, pero necesitaría también, o sea, había pensado como de última avisarle a varias pibas y armar como un arreglo de voces blancas, viste, no sé, tres, cuatro voces, no sé qué, bla, bla, bla. Le digo, pero capaz, le digo, de última, si te querés probar y tirarme el estribillo del tema y sirve, me recontra sirve. Terminó de grabar el tema, tiró cuatro veces el estribillo, lo doblamos, lo pusimos y dijimos, bueno. Está bueno. De hecho, fueron así como prácticamente de las últimas cosas que hicimos del disco y fue como que... Yo también estábamos en una etapa de convencimiento, viste, en la que no te podés poner tampoco tan piqui o tan quisquilloso con cada cosa, porque si no, no lo sacás más. No terminás. Y también eso, creo que lo que uno aprende más principalmente con este tipo de experiencias es que... Que eso, que un poco el arte en la forma en la que sea se suelta, porque... Bueno, básicamente, más allá de los discos que habíamos laburado con las perras o lo que sea, porque los discos que habíamos laburado con los pibes en su momento, en banda o lo que sea, era también como una forma más de preproducir en sala de ensayo, en banda, que cada uno que adora como una idea, bueno, dale, y esto, y no sé qué, y bla, 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 pum, pim, pam. De golpe tenías un disco armado casi entero, tocado, que lo único que faltaba era caer al estudio para que quede plasmado en un medio, ¿no? Pero fuera de eso era como que no era que caías al estudio tampoco a... O sea, obvio que se modificaban un montón de cosas, se armaban cosas... Claro, no va a crear. No va a crear. Pero era que te ponías ahí en ese momento a decir, uh, para esta melodía capaz... No, o sea, las melodías, las armonías, todas esas cosas, ya la mayoría estaba armado. Un arreglo, un corte, un cambio, no sé qué. Pero más como por ahí esa forma de laburar en la que caíamos y por ahí en 5 o 7 días de estudio había que meter todo un disco entero que el disco ya estaba armado. No era como, bueno, vamos a ver cuál pinta o no sé qué, sino que era... Vamos a grabar esto, iba a ser así... Y era como full de esa manera, pero después, no sé, siento que ahora, por lo menos puntualmente con esto, que sí tuve por ahí más la oportunidad de estar dos años encerrado en el estudio, por ahí una semana estaba todo el día, todos los días con el disco, y otra semana decía, lo quiero escuchar lo menos posible, escribir sin escuchar los temas, tipo escribir, escribir, olvidarme que estoy escribiendo para un disco, no sé, como, viste, darle sus reposos, sus descansos, sus momentos de concentración. Y además también para alejarte vos un poco del disco. Y porque si no también eso, claro, se te termina de cagar la cabeza, no lo sacás nunca. Ya, de entrada a ser casi digamos toda una repeat de lo que ya está. Y sí, y básicamente también fue un poco como que... La realidad, por ahí es que ponerle más o menos un año después de que yo más o menos empecé a laburar en el disco, si hubiésemos querido, hubiésemos tenido un álbum para sacar en ese momento. Y de hecho no hubiese sido un álbum tan distinto, pero sí había que dejar asentar un montón de cosas, viste, de decir como, che, esto está buenísimo, pero está tan buenísimo. ¿Y cómo laburás? Porque lo escuchamos dos meses, a ver si está tan buenísimo. Sí, 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 para que asciendes, como todo, como todo, ¿no? Yo te quería preguntar cómo, además de los músicos invitados que había recién, decía Catalina, recién también habías nombrado en el teclado a... Juan Emilio Cucharilla. Exactamente. ¿Qué otros músicos laburaron en el disco? Sobre todo para... ¿Cómo laburaron, digamos? O sea, si vos recién escuchábamos ese teclado y les dabas la libertad de decir, bueno, mirá, te invito, vení a este disco, vení a este tema, te tengo pensado para este tema, volá. La verdad que, como te digo, por lo menos lo que sí se parece en la forma de laburar a lo que vos ya conocías de antes, armamos conceptos, ideas del tema, que ponele, yo me sentaba en el piano y decía, yo quiero estos acordes, no sé qué, o armaba una progresión de algo con una mail o con alguna idea o lo que sea, y después a base de esa maqueta que armábamos, que generalmente las maquetas eran como, bueno, zafaría para hacer un temita de una banda de barrio, ¿no? La idea es que también como que, un poco lo que quería dejar plasmado en este disco es que, por lo menos en la humilde trayectoria y breve trayectoria que veo produciendo música, afortunadamente, la verdad que he tenido la posibilidad de laburar con músicos increíbles, desde gente que vive acá en este mismo barrio y que cae al estudio a grabar en persona, hasta, o sea, por ejemplo, el disco, así poniendo más o menos en orden, hay teclas del Juan Emilio, justamente el solo de Lo-Fi King, si no me equivoco es de él, todas las teclas de Ruta 7 son del Facu Pelaitay, gran tecladista, la funde, y después la mayoría de las teclas, de hecho, del disco, son de Pablo Cafisi, que ya veníamos laburando con él, él es de acá de Mendoza, pero vive, no sé si hace como 10 años en Nueva York, se fue a ir para allá, está laburando allá, está instalado allá, tiene su estudiecito y todo, y mi hermano el año pasado estuvo en Nueva York 4 meses y en los, un poco más, creo, 6 meses, no sé cuánto tiempo estuvo, pero en el tiempo que estuvo viviendo allá, nosotros ya habíamos laburado, nos había grabado teclas para el EP de cuarentena, nos había grabado teclas, o sea, para el primer mixtape que sacamos, para un par de singles, para bocha de cosas, y como que siempre, desde el primer momento en el que nos acercamos a él, le copó el proyecto porque nos conoce a los dos desde muy chicos, sabe la música que nos ceba, y además él es tecladista de jazz, entonces un poco es como que, y muchas veces, ¿qué es eso? Le reservaba al flaco. Claro, muchas veces toca eso, muchas veces toca otras cosas, toca salsa, toca lo que pinte, o sea, y también es como, él es tecladista, ¿viste? Muy de profesión, es un chabón que vos le pedís, es un chabón clásico y toca clásico también del carajo, entonces, pero bueno, yo creo que donde él se siente, ¿viste? que es como el lugar en el que se saca las ganas de hacer bosta todo, es por lo menos más con esa jazzy shit, que nada, está full plasmada en el disco, todas las teclas de Puff Puff, todas las teclas de Legos, todas las teclas de Alma en Pena, o sea, tiene prácticamente, deben haber 40 canales en el disco de Pablo Caffici, que nada, que la verdad que es una bestia absoluta, y después, por ejemplo, eso, hay colaboraciones desde la Cati, que es amiga mía de toda la vida acá de Mendoza, el Marquis, que está en Ruta 7, y que el tema lo compusimos prácticamente a medias, o sea, más que una colaboración, fue como un tema en conjunto directamente, cosa que también le aportó una esencia redistinta al disco, porque ese tema se siente como que tiene una impronta de otra persona, y que para mí también está bueno, porque dije como, a la mitad del disco me gustaría meter otra cosa, ¿viste? como no quemarte el arroz tan de toque. Lo pensaste como disco conceptual también, no solamente con la estética, sino como desde el primer hasta el último tema, más o menos pensado el clima y todo. Sí, de hecho hay hasta como referencias de pelotudeces, no sé, pero barras como, por ejemplo, una barra que la dio en el primer tema, y que en el cuarto tema como que se completa, y en el octavo tema terminan de tener sentido las tres barras sueltas, o sea, no sé, hay como idioteces de ese estilo, lo que sea, como nos recontratomamos tiempo y le repusimos amor para hacerlo, y no sé, se re disfrutó, nos cagamos de risa. ¿Las letras las haces vos, o sea, 100% tuyas, o tenés, le consultás también a Luca, con quién te manejas? La verdad, las letras sí las manejo 100% todo, por ahí es en lo que sí me di cuenta en el disco, que capaz me gustaría empezar a, por ahí, poder laburarlas en un plazo de tiempo menor, ¿no? Como que me pasa un poco eso. Pero, capaz me brindo mucha libertad para hacer una letra, y también siento que las letras, dependiendo del beat, dependiendo de cómo venga la idea de la cuestión o lo que sea, salen en distintos momentos. O sea, si estoy bajoneado, no me sale hacer un tema arriba. Si estoy recontra remil arriba, capaz que sí me sale hacer un tema bajoneado, pero raro, no sé. Como que obviamente hay cosas que son muy de la intención y eso. Después, bueno, no sé, por ejemplo, de lo que les decía recién, y aparte hay como interpretaciones re distintas, porque tenés desde músicos de acá, Legos, que lo estaban poniendo recién, por ejemplo, la trompeta es de Morris Movetta Brown, que es el trompetista de Silk Sonic, que por cuestiones de la vida el chabón terminó grabando en el disco. Y la verdad que fue increíble. Y entonces como que también viste... ¿Trompeta? Trompeta. La trompeta de Legos está aquí. ¿Esa? Hermosa. Sí. Básicamente, bueno... Hermosa. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Es casi también para otro programa la historia, pero sí. O sea, el Luca, mientras estaba viviendo allá el año pasado también, laburando con Pablo, laburando con... Porque en ese momento el disco lo estábamos laburando a distancia. Las ideas o los conceptos de los temas ya estaban. Yo estaba adelantando grabar voces, grabar cosas en el estudio acá. Mi hermano estaba allá como más encarando la produce general del disco, más como diciéndome, bueno, vamos limpiando temas, vamos seleccionando, vamos haciendo esto, lo otro, me mandaba un beat, me devolvía, no sé qué, así. Y en esto que estaban laburando, justamente un día mi hermano me dice, che, estoy pensando que... Porque en ese momento todavía... Legos de hecho iba a ser uno de los cortes del disco, que fue por motivos y cuestiones, terminó saliendo con el disco y chau. Pero como teníamos la idea de que fuese uno de los cortes y estábamos medio apurados en grabar la bata, le dije a mi hermano, che, como... ¿Qué tan salado puede ser sacar dos, tres horas de estudio a da para ir y meter la batería a da y tener el tema lo antes posible? Sí. Y me dijo mi hermano, y obviamente, si vamos al estudio más picante, a todo orto de todas las ciudadanas, van a romper el culo. Si vamos a un lugar más tranqui, por ahí lo podemos hacer y no sé qué, déjame que averigüe. Cuestión que terminó consiguiendo el estudio, Morris cayó ahí, grabó las batas, le pagó la hora, no sé qué, y en eso que estaban ahí fue como que le dijo, che, mirá, tengo un tema con mi hermano, no sé qué, y la, papá, papá. El chabón se copó y la trompeta que suena en todo el tema, básicamente la tiró en una toma y media. O sea, el chabón pidió el tema entero una sola vez, tiró toda la trompeta que suena en el tema y después pidió una, que se lo tiraran como desde la mitad para doblar unas cosas y chau. O sea, toda la trompeta que escuchó en el tema, el chabón la grabó literalmente en siete minutos, que es lo que dura el tema una vez y media. Profesional, pero de otro nivel. Y en realidad justamente eso, como que salió de la cabina y justamente mi hermano le dice, como no, pero cómo va a haber hecho eso, no sé qué, y el chabón tipo le señaló una pared así con unos Grammys que tenía. Tengo siete Grammys, y no es la primera vez que lo hago. No estamos rompiendo la pelota acá. Y después... Esto lo joda. Y encima después mi hermano le decía como, no, increíble esto, no sé qué, y el chabón le decía, sacale la trompeta, después va a ver que no va a querer escuchar el tema sin la trompeta, nunca más en tu vida. Y la razón que tenía el muñeco. A mí cuando me llegó casi me muero, porque aparte de eso, mi hermano estaba allá y me dijo, como estoy intentando grabar, no sé qué, y el chabón le decía, pasó todo el día, no estábamos con tantas horas de diferencia, eran dos horitas de diferencia, pero ponele que eran las dos de la mañana acá, y mi hermano iba a su casa a las doce de la noche, y me dijo, bro, acabo de llegar, escuchá esto. Y nada, me fumé uno, me tiré a escuchar esta gilada, dije, qué carajo pasó, este chabón me... Impresionante. Ahora el resto del disco, ¿qué hago, boludo? ¿Qué hago? Pero, o sea, no digo... Y esto lo metiste al medio, de la lista. Sí, en realidad... El tercero, perdón, el tercero. Un poco el orden del disco, más dado a esa correlatividad o coherencia. realmente, pero no. Y las teclas. Capice. Capice. Sé que estás haciendo gira, ¿cómo lo estás llevando al vivo, y cómo te gustaría llevarlo a una presentación así picante, al vivo? La verdad que lo recontro, a mi le estamos disfrutando, porque justamente después de dos años encerrados haciendo el disco, salir a tocarlo y empezar a plasmarlo en vivo, otro flash, directamente. Y nada, la verdad que, aparte de que se está recontra remil disfrutando, aprendiendo mucho, como siempre, cada fecha es un aprendizaje nuevo. Sí, es una experiencia que te va enriqueciendo. Más allá de eso, como que afortunadamente, conseguí en su debido momento, gente que está dispuesta a acompañarme, a salir, a tocar el disco, a mostrar el proyecto, y como que también hay cierto, viste, como que nada, los pibes, hasta ellos medio que me encararon, medio como, che, bueno, el proyecto es tuyo. O sea, me cayeron así como en esa, bro, el proyecto es tuyo. O sea, manejate. Yo voy y te sesiono, porque me copan los temas, porque está buenísimo, porque no sé qué, el proyecto es tuyo, manejalo, y para el vivo si estamos todos, o lo que sea, y también es un poco, bueno, la forma en la que lo venimos encarando. Obviamente, el tiempo todo lo dirá, ¿no? Todo va mutando. Yo no sé si el próximo disco del joven va a ser de rap, rock, corte, rage against the machine, y voy a necesitar directamente una banda totalmente distinta, o si va a seguir con los pibes seis discos más, o si el próximo disco lo hago con una Commodore 64. Claro. Como que todo va mutando y todo va dando según lo que pide, ¿no? Pero, nada, la verdad que el tour, dentro de todo, se podría considerar que arrancó en Cosquín y Saldías a principios de este año. Básicamente lo agregamos al tour porque ya estábamos saliendo a tocar con la banda y los temas del disco prácticamente, así que fue como, bueno, no mucho más que eso. Ahora sí, empezamos un poco más con lo que respecta a Joe, a Joe nuestros, y bueno, en relación a eso, ahora estuvimos haciendo Paraná y Santa Fe, estuvimos por el litoral hace poco más de una semana, y ahora... Qué lindo, ¿qué tal? La verdad muy lindo, muy lindo, tocamos en el Festival Invernal en Santa Fe, estuvo zarpado, increíble, y después en Paraná tocamos en un lugar que se llama Tierra Bomba, que debe ser uno de los lugares más místicos en los que toquen el país, así que sí, muy flashero, y la gente que se copa, la gente ahí prendida. Muy muy buena onda, alta recepción también, bueno, mucha de la gente que fue, era la primera vez que escuchaba el proyecto, que por casualidades lo escuchó y se acercó después, y fue como, che, zarpado, vuelvan, no sé qué, y fue como, bueno, estamos en eso, así que estuvimos con eso, y ahora ya el 11 y 12 tenemos Córdoba, que vamos a estar en Pez Volcán en Córdoba, el 12 tenemos Rosario, que vamos a estar en Salagüemes, después vamos a estar en La Plata y Mar del Plata, el fin de semana del 18 y 19, en La Plata en J Cultura Local 18, y en Club Tri en Mar del Plata el 19, y después de eso ya, bueno, chileamos un poquitito, hasta el mes que viene, vamos a relajar, pero no tanto, porque vamos a seguir en Salagüemes, hay que seguir haciendo, tengo ahí tal, ahora me pusieron un community manager, que me dice, brother, tenés que hacer un TikTok, y yo le digo, no lo entiendo, ¿cómo etiqueto a mi tía en esto? Sí, sí, estoy re perdido, pero nada más a eso, recontra disfrutándolo, más a la de la promo que se le está haciendo a la gira, o lo que sea, como que lo lindo es posta poder salir a tocarlo el disco, y que llegue a todos lados, y bueno, eso además de Córdoba, Rosario, La Plata y Mar del Plata, después del resto de fechas que por lo menos están confirmadas hasta fin de año, y con más ciudades por anunciar, son San Luis, San Juan, Mendoza y Buenos Aires, que de esas vamos a tener más novedades pronto, pero por lo menos la... Qué lindo momento. O sea, acá tengo un mensaje que me dice, maybe if you can't rid of that GGS haircut. Sí, 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 sí. Eso me tiran por mensaje, no sé si te imaginás quién puede. Obvio, 12, 12. Eso, me dijo, decile esto nada más. Igual creo que no estamos en terreno para hablar de GGS haircut, pero bueno, lo banco, lo banco. Tienes razón, tienes razón. ¿Qué querés que haga? Sí, cuando tienes razón, tienes razón. Si tienes razón, tienes razón. Antes de pedirlo a Brunito, al joven, de despedirnos a nosotros también, te aviso. De despedirnos a nosotros por eso. No quiero que se escape de la pregunta del día, que fue la pregunta de la semana, que era, ¿cuál es para vos la banda de Mendoza? ¿La historia, del presente? ¿Tu banda favorita de Mendoza actual o ya que no existe? O te dicen, ¿cuál es la banda que más te gusta de Mendoza? Exactamente. Y pasa que no puedo ser objetivo. Claro, objetivo. Voy a ser totalmente subjetivo, evidentemente. Yo le dije al Juanpi, no puede responder usted, señor Melo, y no puede responder ni perra son de bitch tampoco. Ah, ¿no? No. ¿No? No. ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no puede ser, no es objetivo. Bueno, dale. Y está bien igual, tiene razón. Pero, a ver, boludo, me fundiste ahora. Ay, qué picante. Igual hay un montón. Escuchame, ¿hasta qué hora se puede estar acá? ¿Hasta qué hora nos rasgan? ¿Hasta qué hora puedo pensar? No, ¿quieren pedir una Zappi, boludo? Les mando por mercado. Ya hay, ya hay, ya hay pizza, dan la pizza al bocón. Y bueno, es que yo te diría, posiblemente las cosas que pasan, o sea, yo te diría perra son de bitch. Sí. Porque, qué sé yo, la verdad que lo que se gozaba con los pibes siempre es que fue una hinchada de pelotas que se nos fue de las manos. Entonces, eso siempre está bueno, ¿no? Pero sí, después sí tengo que ser como más objetivo, más consecuente con lo que digo, como, como escucha de la banda, ¿no? Las cosas que pasan, sí, muy posiblemente. Y si no, uff. Igual vale una sola, o sea, era de una. Las cosas que pasan. De hecho, hubo una respuesta de las cosas que pasan. Mirá vos, Peluque, las cosas que pasan. Mirá vos, Peluque, Peluque tiene cosechón. Y no fue muchos fanáticos. Y no fue el Peluque, pero la respuesta. No, no, no. No fue Peluque, aparte eso es como... Y no fue el Chino. O sea, y eso, como hablando más desde la objetividad, igual sigue siendo una objetividad subjetiva, porque a mí me recontra Seba, o es mi banda favorita que salió de acá, porque me recontra Seba el Grunge, me recontra Seba... Y si te preguntamos, ¿cuál es la banda más épica? O sea, la que ha logrado más cosas, la que más representa quizás a Mendoza. Y bueno, pero es que ahí no me puedo poner tan... Tienes que ir al mundial de bandas. Ahí tengo que ir full... Ahí tengo que ser full Wikipedia, y te tengo que decir posiblemente Alcoletílico, Los Enanitos Verdes, Caramelo Santo, y... Y déjame que piense un poco más, pero sí, o sea, como que... Sí, sí. Más allá de eso, también te digo, como viste, no sé, los caminos distintos, o fuera de lo que sea, como... No sé, lo tenés al Felipe, que sigue viviendo acá a día de hoy, ¿entendés? Y el chabón giró por todo el mundo, o lo que sea, y es como que... Para mí esas cosas, no te digo que... Uy, marcan una rediferencia, o lo que sea, pero valían de una forma, viste, de decir como, che... Sí, 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 sí. Se puede, se hace. O sea, si uno se lo propone y quiere, se hace. Más allá de cómo cada uno lo ha podido comprobar en carne propia, en su nivel, o lo que sea, digo como... Eso. No sé. Me preguntaste más desde el objetivo, y te digo más desde el objetivo, bandas que han cerrado festivales como los que han cerrado, tipo Open Flare, no sé. Ni idea. Como que... Si tengo que ser objetivo, yo soy objetivo. Los Gananitos, Caramelo, y Alcohol Etílico, y... Qué grande, joven. Y bueno, y en algún punto, para la nueva generación, obviamente los Usted, porque nada, que esos dos están logrando hitos como ser la primera banda argentina, no solo mendocina, que tocan el Lollapalooza de Chicago, que es el original. Sí, sí, sí. No sé. Cosas así que la verdad que son una flashada. Bueno, muchos los votaron a usted, señalé, pero... Sí. Muchos votaron. Obviamente. Como fanático de The Cure, que sé que sos, ¿vas a ir a verlo? No tengo un mango, boludo, pero me encantaría, la verdad. Y pero no pude aprovechar la gira de Buenos Aires para meterte ahí. ¿Cómo? Y o sea, tocar en Buenos Aires y justo... Ay, qué fecha es eso, boludo. ¿Qué fecha está? el fin de noviembre. Fin de noviembre. Ah, pero Roberto. 26, 27, por ahí. Yo creo que voy a estar tocando en Buenos Aires como fines de octubre. Y con algo de suerte voy a... O sea, siempre me gusta volver a Buenos Aires lo más que se puede. También me gusta estar acá y me gusta ir a tocar a todos lados, pero vamos a ver qué se presta. Igual a la tía Roberta ya tuve el gusto de verla una vez. Era muy chico, yo igual tenía 13. Fue en el Estadio Nacional en Chile, ¿viste? Como... Nada, está buenísimo. Lo vimos, ese fuimos. Pero cuando toca la tía, toca, ¿eh? Pero verlo en Argentina, viste, como con el sentido de localía es otra cosa. Claro, y aparte te promete dos horas en media mínimo, el hijo de puta. Sí, y aparte en realidad también eso como que nosotros por lo menos desde el lugar en el que lo vimos estaba súper chill en Chile y me imagino que un show de que hubiera acá te tocan push y me recontra cago a trompa yo no sé los demás, pero yo me desquicio. Sí, sí, sí. Bueno hermano, gracias por venir, un placer. Gracias a ustedes, boludo. Un placer, la hermosa charla. Joey Rock siempre recibiendo a los embajadores musicales. La próxima traigo un xilofón o un ukelele, boludo. o te hacemos uno de la tía. Gracias, brother. Gracias a ustedes, Bosta. Escuchen el lado fresco de la almohada en Spotify y en todas las plataformas, ¿no? En todas las plataformas, en todas, 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 Apple Music, Spotify, todo. Aprochamos para despedirnos ya de este hermoso programa de viernes, Show del Rock, como siempre aquí en Vorterix. Recuerden suscribirse a vorterixmendoza.com.ar Suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes Mr. Music Art para ver todo el contenido y todas las cosas que tenemos para ustedes. Gracias, Moira. Una grosa, como siempre, salió todo joya. Hermoso programa. Gracias, Bodegón Pissero por las pizzas que tenemos ahí para disfrutar ahora post-programa. Gracias, Andina, Andina, compañía de Estilera por los tragos. Impresionante. ¿Hasta el viernes que viene? Adiós. Adiós.